Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro tutorial. Mi nombre es Jaime Alejandro Chávez y el día de hoy, como están viendo en el video, este segundo video del día, estamos a 5 de abril. La canción se llama Estoy perdido en la voz. Bueno, yo estudié la versión solista de Marco Antonio Muñiz, pero también está la versión con el trío al que él pertenecía, que eran los tres haces. Entonces, me decidí a estudiar la armonía, y les voy a dejar el link en la descripción, de la versión solista, que se oye un poquito con full band, acá un poquito más la armonía, más acá interesante. No tengo nada contra los tríos, pero fue la que me atrapó. Entonces, es la versión que voy a compartirles. Esta canción me la sugirieron también en uno de los comentarios, en otros videos. Muchísimas gracias a la comunidad que se está armando, porque estamos conociendo nueva música y compartiéndola. La canción está en sol mayor, luego va a modular a la bemul, es decir, va a subir un semitono. La progresión de inicio es... Círculo, sol mayor, mi menor, la menor, tres séptima. Y luego ya empieza la letra. Estoy perdido y no sé qué camino, me trajo hasta aquí... ¿Qué toque? Sol, mach 7, do, mach 7, se fue al cuarto grado. Tercer grado, es decir, si menor, 7. Si disminuido, para ir a la menor. Luego, si menor, 7, quinta de emol, mi 7, porque vamos a la menor. Estoy vencido y será mi destino, re, 7. Sufrir hasta el fin. La menor, re, 7. Bueno, aquí estoy poniendo la menor, 7 y re, 9. Siento aquí en mi pecho, sol, mach 7, do, mach 7, el remordimiento. Si menor, 7, si disminuido, de mi proceder. Si menor, 7, quinta de emol, mi 7, pues me duele el alma. Vivo con la angustia de mi padecer. Ok, pues me duele el alma. La menor, la menor, con bajo en sol, slash chord. Re, 7. Do mayor, si menor, 7. Si disminuido, la menor, 7, re, 7. Y otra vez. Hoy me arrepiento, sol, mach 7, do, mach 7, de haberte dejado. Si menor, 7, si disminuido, tan sola y sin mi. La menor, 7. Si menor, 7, quinta de emol, mi 7, para ir a la menor. Tanto he sufrido que hasta en mi delirio. Re, 7. Me acuerdo. Re menor, 7. Do de ti. Me acuerdo de ti. Resuelve a la séptima el acorde de sol, 7. La melodía de la voz. Luego vamos al coro. Hoy me hago solo en el mundo, sin fin. Do, mach 7, fa 7. Si menor, 7. No sé si pueda volverte a besar. No sé si pueda volver. No sé si pueda volverte a besar. Ok, si menor, 7. Si menor, 7, quinta de emol. Mi 7. Y como un niño me pongo a llorar. Esto es lo que hace, al menos el bajo. Entonces, a lo mejor. Lo que hace esto es la guitarra, pero se escucha cool ahí como va armonizándolo. De cierta manera, un movimiento ascendente, no cromático. Cromático desde el do. Es decir, la menor, si menor, do, mach 7. Do sostenido, disminuido, re dominante, re 9 o 7. Porque ya te perdí. Y ahí vamos a la mitad de la canción. Y otra vez se toca la introducción. Sol mayor, mi menor, la menor, re 7. Y luego sube un semitono. Es decir, la bemol mach 7, fa menor 7, si bemol menor 7. Este es un mi bemol 7. Y se toca la tercera estrofa. Hoy me arrepiento de haberte dejado, tan sola y sin mí, tanto he sufrido. Ok, hay que toques. La bemol mach 7, re bemol mach 7, do menor, do disminuido, si bemol menor 7, do menor 7, quinta bemol, fa sostenido 7, si bemol menor 7, mi bemol 7, mi bemol menor 7. Y me acuerdo de ti. Ah, la bemol 7. Luego, re bemol mach 7. Hoy vago solo en el mundo sin fin. Fa sostenido 7. No sé si puede. Ok, perdón. Y el perrito del vecino ladrando. Ok. Re bemol mach 7. Hoy vago solo en el mundo sin fin. Fa sostenido 7. Do menor 7, do menor 7, quinta bemol, fa sostenido, y como un niño me pongo a llorar. Igual el pasaje de hace ratito, pero un cepito no arriba. Si bemol menor 7, do menor 7, re bemol mach 7, re disminuido, mi bemol dominante, 9. Porque ya... Ahí, ahí es una pausa la música. De ver di... Círculo otra vez, la bemol, fa menor, la bemol mayor, fa menor, si bemol menor, mi bemol séptima. De ver di... Tres veces. Ah, es cierto. Para ya. La segunda vez. Para empezar la tercera, para en la bemol. De ver di... Creo que termina con un 6-9 de la bemol. Y bueno, este... Hasta aquí el tutorial. Es la... Armonía de la versión que escuché. Les voy a dejar ese link en la descripción. Este... Si te gustó este video, pulgar arriba. Si tienes alguna duda, comentario, sugerencia, alguna canción que quieras proponer, déjala aquí en la caja de comentarios. Si eres nuevo en el canal, bienvenido, suscríbete y activa la campanita. Mi nombre es Jaime Alejandro Chávez, soy de Mexicali, Baja California. Soy director musical de esta agrupación que se llama Rondalla Villas Artes. Y desde hace 5 años, más o menos, hacemos tutoriales. Y ahorita estamos llevando a cabo un reto que es analizar y estudiar dos canciones para poder hacer estos videos y compartirlos con la comunidad que está, este... Igual que yo, pues, encerrada en casa. Y que quiere, pues, aprender, practicar y conocer nueva música. Y, bueno, este reto se llama Corona Challenge. Y ya llevamos... Me parece que este es el... Día 18, 19, pero... Vamos en un total de 33 canciones porque hubo un par de días que no pude subir material por situaciones adversas de internet. Pero, bueno, si te gustó este video, pulgar arriba. Si te gustó, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Quieres escuchar la regla completa? Dale click al siguiente video. Mis redes sociales personales. Don Jaime Chávez en Twitter, Instagram, TikTok. Rondalla Bellas Artes, sus redes sociales en Facebook e Instagram. Rondalla Bellas Artes. Hay un grupo de estudio que se llama Tutoriales, Asesorías y Algo Más con Rondalla Bellas Artes. Donde, de repente, tenemos ahí métodos de estudio de música compartidos en formato PDF para compartir, intercambiar ideas de música y de estudio, de teoría, solfeo, de entrenamiento auditivo, armonía. Hago unos lives de repente, cotorremos con la pandilla. Y, bueno, ya, basta de mucho bla, bla, bla. Vámonos directo con la rola si quieres escucharla completa. Ya, dale. Ya lo diste. Do it.